Ok, Ciudadanos de BTW. Ahora que ya estudiábamos todo de la votación, ya sabemos que tú tienes que usar una tarjeta de registración para votar. Cuando yo fui ayer para votar de verdad por el presidente, yo usé mi tarjeta de identificación que puede ver aquí, en donde hay mi foto, mi cumpleaños, mi nombre y también dice que mis ojos son cafés. Entonces, todos tienen que mostrar algo así para mostrarle a la gente que sí eres un ciudadano y sí te puedes votar. Hoy nuestro trabajo es crear una tarjeta así para usted, para que tú también puedes votar en la próxima semana por el presidente del salón. Aquí en la pantalla puede ver una tarjeta de registración del votador. Si quieres llenar digitalmente, puedes hacer clic en estas líneas y llenar su información. Aquí, tu nombre. Después, fecha del nacimiento, cuando es tu cumpleaños. Esta línea es para decirme, tu escuela. ¿Cómo se llama su escuela? Y esta caja es para marcar con un cheque si eres un o una ciudadano o ciudadana del salón. Finalmente, tienes que firmar tu nombre. Puede ver cómo yo firmé en mi tarjeta debajo de mi foto. Pero si prefieres crear tu tarjeta de registración en cuaderno, yo voy a crear uno así también. Si quieres crear tu tarjeta en cuaderno, necesitas papel, lápiz y crayones. Y ahora podemos ver aquí en la pantalla que vamos a escribir en tu tarjeta de registración. Ok, en mi página nueva, yo me voy a empezar con este cuadrado para dibujar mi foto. Todos también deben que hacer un cuadrado en donde vas a dibujar a ti mismo. Esta es tu foto. ¿Cómo se ve hoy? Después de dibujar su foto, aquí dice nombre. Todos van a escribir sus propios nombres. No vas a copiar mi nombre. No tienes mi nombre. Entonces, escribe tu nombre aquí al lado de su foto. Me llamo Kaylin Otis. ¿Cómo te llamas usted? Excelente. Debajo de nombre, aquí dice fecha del nacimiento. Eso significa tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tenemos que poner debajo de nombre, ¿cuándo naciste tú? Yo, en agosto, mes 8, el día de 20 y el año de 1925. Debajo de tu cumpleaños, dice escuela. ¿En cuál escuela va usted? Yo me voy a BTW. ¿Tú también? Todos podemos escribir la misma escuela. Porque nosotros vamos a la misma escuela, todos aquí. Pero nosotros no tenemos los mismos nombres o cumpleaños. Tú tienes que llenar esas cosas a ti mismo, por favor. Pero debajo de cumpleaños, todos podemos escribir la B mayúscula, T mayúscula, W mayúscula también. Después de escuela, aquí dice, soy un o una ciudadano, ciudadana, del salón. ¿Tú eres un ciudadano del salón? ¿Sí o no? Sí, yo soy ciudadana, pero si tú eres un chico, vas a escribir, eres un ciudadano. Pero todos van a escribir esta oración. Mayúscula S para empezar. Soy, soy, espacio. Yo soy una, porque soy chica. Pero si tú eres un niño, te vas a escribir, soy un. Yo soy una ciudadana, es lo que van a escribir las chicas. Los niños escriben, soy un ciudadano. ¿Cidadana de qué? Espacio de dedo. Del, espacio de dedo. Salón, salón. Acento en la O, salón. Y punto al final. Favor de leer lo que escribiste. Soy una ciudadana del salón. Empieza mayúscula, termina en el punto. Y aquí en la pantalla puede ver que hay un cuadrado de marcar cheques. Yo voy a poner aquí mi cuadrado y marcar cheques. Sí, soy ciudadana. Ok, entonces esa última cosa es para firmar tu nombre. Puede ver como yo firmar mi nombre en cursiva, muy elegante. Tú también vas a ser tu mejor en una línea. Y firmar tu nombre. Lo mejor que puedes. Mi último paso para mí es de dibujar y colorear mi foto. Tomar tu tiempo para dibujar cómo se ve. Y siempre usa color. Después de terminar y colorear tu tarjeta, estás listo a votar. Pero primero, favor de tomar una foto y subir a tu maestra en Google Classroom. O si prefieres llenar digitalmente así, en su slide de Google, vas a entregar su tarjeta digital a tu maestra por hacer clic en Turn In. Estoy muy emocionada para votar con ustedes en la próxima semana. Gracias por ser muy buenos ciudadanos. ¡Adiós!